¡Hola! ¿Qué tal clientes de NovoTex? Lo invitamos a que conozca el accesorio de invierno mixto. Este es un paquete en donde usted va a encontrar mercancía para dama, caballero y niños. Al igual va a encontrar 50 piezas que varía desde boinas, guantes, bufandas, orejeras, entre otros. Le recordamos que también contamos con un accesorio de verano mixto. Si necesita realizar un pedido con nosotros, no dude en contactarnos a través de nuestro WhatsApp al número que puede ver en pantalla. Le recordamos que puede seguirnos en nuestras plataformas digitales como lo son Facebook y YouTube. Estamos como NovoTex Mayoreo. Sí realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México. Le recordamos que nosotros vendemos saldos y retornos de tiendas departamentales de Estados Unidos.